Vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, está con nosotros Jane Simon, docente de la Universidad de Concepción. La vamos a saludar de inmediato, ella es académica justamente de nuestra universidad, doctora en estudios internacionales, coordinadora del grupo interdisciplinario también de Derechos Humanos y Democracia de nuestra universidad. Señora Jane, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Francisco, ¿cómo está? Muy bien, con harto tema internacional, dando vuelta también lo que pasa acá en Chile, con el tema de la Araucanía, pero empecemos por el mundo. Señora Jane, le quiero preguntar brevemente, porque es algo de las últimas horas, Rusia dice tener una vacuna contra el COVID, ¿hay que ilusionarse o hay que esperar? Bueno, por lo que yo he escuchado hay que esperar, porque al final no han aparecido todavía estudios ni los datos que va confirmando, esencialmente Putin dijo, mira, mi hija lo tomó, ¿cierto? Y está bien. Como eso, hay que esperar y ver cómo va las distintas fases, porque es que uno no sabe qué pueden ser los distintos efectos, por eso es que hacen todos los estudios, ¿cierto? Para ir probando y viendo con distintos tipos de personas, distintos tipos de enfermedades, como eso, yo soy un poquito desconfiado, pero también miro a Estados Unidos, la tele allá, como si de cierta forma, puede ser, hay más datos en otra parte, pero no sé, lo he visto. Sí, Vladimir Putin ha hecho declaraciones, sabemos el estilo que tiene él, pero ¿era esperable que Rusia se subiera a esta competencia por la vacuna? ¿Habían estado bastante en silencio? Sí y no, porque había todo un rumor que ellos estaban tratando de hackear a algunas de las empresas, ciertas universidades que estaban trabajando la vacuna en Estados Unidos. Como eso, yo diría, están allá, y sí, están en la competencia, como ir a la luna, ¿cierto? En los años 60, ahora es encontrar la vacuna para COVID-19, para mostrar que es un país más desarrollado, mejor del mundo, etcétera. Sí, hay una competencia ahí entre las potencias. Chile tiene una alianza con laboratorios chinos, incluso para probar vacunas acá. ¿Es bueno hacer aquello, Jane? Porque el gobierno dice, así nos aseguramos, en caso de tener éxito, una partida de muchas vacunas, pero de igual manera es una apuesta. Sí, ¿cierto? Es como, es una apuesta. Ojalá que sean personas, ¿cierto? No solamente personas de bajo recurso, sino que sean personas que, en verdad, no lo hacen solamente por el dinero, que sean bastante equilibrado y equitativa, de cierta forma, porque igual las grandes empresas farmacéuticas, yo imagino los chinos, no son tan diferentes. Hay una tendencia de utilizar como conejo de India. ¿Cierto? Conejo de India. Sí, en Estados Unidos, en Guineapig, ¿no? Bueno, de cierta manera, uno queda una cierta preocupación allá, pero confío de cierta manera en los médicos y los doctores acá en Chile, pues yo imagino que lo van a hacer de buena manera y no van a aprovechar a la gente que tiene menos recursos, porque muchas veces pasa, ¿cierto? Sí, en este punto, por último, Jane, no hay que bajar la guardia. Hemos visto rebrotes en varios países, en Europa, en Asia, en Europa, están siendo afectados por una ola de calor, lo cual ha hecho que la gente, en cantidad de miles, vaya a las playas, no hay distanciamiento social, no usan mascarilla, no hay una cura todavía para el COVID. ¿Nos queda mucho tiempo más por sufrir de esta pandemia, Jane? Sí, es lo que dicen todos los expertos. Yo soy de ciencia política, como si uno va analizando más cómo puede ser la gestión, pero sí, por la noticia que uno ha logrado captar, el tema en general va a ser al menos un año, puede ser en dos, tres años. La esperanza, de cierta manera, es que se va a generar bastante conocimiento y una variedad de manera de ir abordando el tema, y como consecuencia, en dos o tres años debe ser algo que es bastante superado en el sentido que vamos a ir preparando, tanto por la COVID-19 que tenemos ahora y las mutaciones que podría tener COVID-19 hacia el futuro, porque parece que es algo que va a transformar en parte de nuestra forma de ser. Sí, y en el marco de las ciencias políticas, probablemente va a seguir siendo el desafío número uno para todos los gobiernos del mundo todavía el combate a la pandemia. Pasemos al tema del Líbano, señora Jane. Nos sorprendimos como todo el mundo con esta explosión gigantesca, apocalíptica, en Beirut, pero lo que a mí personalmente me ha llamado la atención es cómo una explosión que supuestamente fue un accidente puede derrocar a un gobierno. Bueno, las autoridades están renunciando todas y hay un estallido social luego de lo que fue esta explosión. ¿Cómo se une eso con lo que en principio era una lamentable tragedia? ¿Por qué tiene consecuencias políticas también, señora Jane? Bueno, yo diría, uno, Líbano ha ido enfrentando una crisis económica durante varios años y es interesante también que ellos tuvieron su estallido social también el año pasado en octubre y ese generó también un cambio de gobierno que venía de antes, ¿cierto? Y ese cambio de gobierno que se generó no generó suficiente cambio adentro de la manera de gestionar, hay mucha crítica hacia la corrupción, se siente que el gobierno no está gobernando hace tiempo y como consecuencia con esa explosión que ha destruido hospitales, adentro de un contexto de pandemia, adentro de un contexto de una crisis económica durante, durante muchos años, al final, es como no aguanta más. Y ese, verdad, hemos conversado en relación a Chile y yo diría que no estamos en esa situación tan grave porque igual la economía no está tan mal, etcétera, pero hay que ir pensando y ir trabajando en temas de gobierno, en temas de fortalecimiento de la democracia, la confianza en las instituciones porque si no también se puede ir generando una situación como está pasando en muchas partes del mundo actualmente. Señora Jane, ¿la tesis de un atentado estaría quedando descartada o hay que esperar que la investigación propiamente tal, de manera responsable, objetiva, termine? Siempre hay que esperar que la investigación determina, pero anoche, cierto, en la competencia, me parece que fue Canal 13, mostraron, cierto, que había salido un video que mostraba como un misil, pero después lo analizaron y mostraron que en verdad fue como arreglado. Pero lo que es importante es, ese tipo de noticias se va circulando y como sabemos, hay noticias falsas que se van circulando, se va generando una idea que puede haber sido un misil, generando posibilidad de conflicto por la mala comprensión, pero actualmente parece que el foco, al menos en Líbano, está hacia el gobierno, su mala gestión y que ese es solamente, cierto, la gotita que rebasó el vaso. Hay muchos países que no tienen un buen manejo, Jane, de los elementos químicos. Algunos están abandonados en bodegas y esto de Beirut fue una advertencia para todos. Todavía hay países que siguen con energía nuclear, por ejemplo, sabiendo el peligro que hay, pero como es barato producirlo, invierten en aquello. Pero es un llamado de atención, de preocuparse de los desechos. Sí, 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 pero ese no era el desecho. Bueno, hay toda una discusión que fue, que la palabra, como de cierta manera lo tenían guardado porque la misma empresa no había pagado su cuenta y quedó allá. Quedó ahí revisado, claro. Cierto que los supervisores exigían de cierta manera que hagamos algo, pero como no avanzó, y ese, insisto, muchos de los temas son bastante comunes en los distintos países, como ese tema de burocracia, que quién firma, quién toma la responsabilidad. Pero era una bomba de tiempo porque estaban en plena zona urbana. Es que justamente que quiero oír, esa inacción puede ser peor que actuar, ¿cierto? Y me parece que deberíamos ir pensando en términos así también, de no quedar con la inacción porque puede generar crisis más adelante y algo tan grave como lo que pasó en Líbano. Así es. Vamos a Hong Kong. ¿Qué pasa con Hong Kong? Luego de tener una relación estrecha con Estados Unidos, en la competencia con China, ahora hemos sabido de sanciones a autoridades de Hong Kong. Sabemos que tienen autonomía en su forma de gobierno, pero dependen soberanamente de China. ¿Cuál es el papel que se está cumpliendo actualmente por parte de Hong Kong? También está lo de Taiwán, que tienen cierto margen de libertad, pero muy reducido. ¿Siguen teniendo ahí la mirada atenta del Partido Comunista de Pekín? Sí, y hay una situación bastante grave. Hay un medio de comunicación, cierto, en Hong Kong que está más asociado con la defensa de la democracia, la defensa del Estado de Derecho. Y como sabemos, las protestas de la gente joven durante mucho tiempo en relación a la nueva ley que se ha puesto en práctica. El caso del medio de comunicación, en verdad, es como alguien mayor de 70 años, un caballero de 70 años, y hincharon y arrestaron a él por tomar una posición en contra del gobierno chino. Esa es como una advertencia hacia las personas que van protestando. Hay bastante miedo dentro de Hong Kong en relación a qué viene en el futuro, cierto, y que seguramente los conflictos van a ser mucho más chocantes. Sí, y Estados Unidos también emprende medidas. En relación a Taiwán. Económicas, o de sanciones económicas, como se dice. Sí, bueno, es que el mismo tema, como ya han conversado acá, me parece, el tema del TikTok, cierto. Hemos visto esa guerra entre China y Estados Unidos, y yo diría que aún más es cuando Trump va refiriendo a COVID-19, ahora dice ese virus chino, de cierta manera. Como eso siempre va generando, y me parece que China se va a volver a ser como el chivo expeditorio de Trump dentro de la campaña que tiene sus elecciones ahora en noviembre. Sí, está bastante álgida esa situación ahí con Hong Kong, con Taiwán, al medio de esta disputa entre China y los Estados Unidos. Quizás, una cosa nomás que podría ser interesante. Por supuesto, por supuesto. Al final que China, bueno, hay como rumor que China está buscando que salga Biden, mientras que Rusia está buscando que salga Trump, de cierta manera. Como eso, bastante intervención extranjera en las elecciones de Estados Unidos. Sí, yo le ponía el parangón porque efectivamente las sanciones que anunció el gobierno de Xi Jinping fueron contra 11 ciudadanos estadounidenses como respuesta a las medidas de Washington contra 11 funcionarios chinos y de Hong Kong, acusados de restringir justamente las libertades políticas y en cuya arista influye también lo que pasó con este medio de comunicación. Ahora lo de TikTok, esta aplicación tan famosa, a mí no me gusta para nada, pero hay gente que acá se graba en cualquier momento y lo comparte con la familia. No es primera vez que Estados Unidos dice que a través de alguna aplicación o de la tecnología de Huawei, en este caso de TikTok, los chinos espían a Occidente, en especial a Norteamérica. ¿Eso tiene asidero o le parece que es parte de lo anecdótico de esta batalla comercial? Hay todo un debate en Estados Unidos sobre eso. Es difícil saber exactamente qué están haciendo. Hay dueños, ¿cierto? La empresa TikTok en Estados Unidos tiene dueños en Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos van a presentar una querella, una demanda, no soy abogado, pero van a presentar una demanda contra el orden ejecutivo de Trump en relación a TikTok, porque sienten que él basó esa decisión en rumores sin tener evidencia y no dieron la posibilidad para justificar o explicar la decisión. Vamos a ver qué pasa. También hay rumores, ¿cierto? Esto que puede ser Microsoft podía comprar o hasta Twitter está como circulando también. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque es un buen negocio, ¿cierto? Tiene muchos usuarios y hay toda una cuestión que podía pasar a esa empresa y a los usuarios en Estados Unidos si mantiene el orden. Tiene 45 días. Sí, da la impresión de que están muy sensibles, ¿sabes? Porque no es algo nuevo. Todos los países poderosos espían. Esta conversación por Zoom está siendo registrada también. Entonces, yo no sé si esto... Acá no se está descubriendo el hilo negro. No, sí, bueno, es cierto, es cierto. Pero hay una cierta preocupación porque en China sí utilizan mucho biométricas, ¿cierto? Para ir controlando a su población. Como eso, hay una preocupación que ese puede ser utilizado por distintas cosas. Uno no sabe. Como eso, yo diría... Sí, pero como dice, TikTok es uno. Hay un montón de cosas y en Estados Unidos estaban hablando si en verdad quieren eliminar todos los productos. Claro. Y ese chip relacionado con las telecomunicaciones se implica hasta los chips, ¿cierto? De los celulares, etcétera. Como eso, si en verdad quieren robar, tiene muchos caminos para ir robando y TikTok no es necesariamente el más grave de todos. Por último, vamos al país. Sabemos que usted ha hecho estudios que tienen que ver con los pueblos originarios. Está muy cerca del tema Mapuche. Se están viviendo días tensos en el país, es cierto. Esta situación viene desde hace siglos. Esta falta de respuestas del Estado de Chile, más allá de los gobiernos de turno, frente a las demandas de los pueblos originarios, en este caso el pueblo Mapuche, pero que también en los últimos años se cruza con la violencia. La violencia en la Araucanía, con atentados y ataques incendiarios prácticamente todos los días. También está la amenaza o advertencia de los camioneros de hacer un paro, de exigir mayor seguridad y la entrada de Víctor Pérez al Ministerio del Interior, que no le gusta a muchos, no lo haya la persona indicada. ¿Hacia dónde va este debate, señora Jane? ¿Estamos en otra etapa o seguimos entrampados en lo mismo? Yo diría que seguimos entrampados en lo mismo y en verdad hemos retrocedido. Víctor Pérez, que es de nuestra región, tiene mucho conocimiento, pero yo diría que tiene una visión por un lado, y hay una visión que va asociada también con el Ministerio del Interior, que también mantiene esa visión de orden y seguridad. Y él hablaba, señora Jane, hablaba con todas sus letras de terrorismo antes de ocupar el cargo de Ministro del Interior. ¿Ello lo puede condicionar? Claramente, yo diría que el Ministerio del Interior en general también tiene esa visión de todos los gobiernos, ¿cierto? La idea de violencia rural, que es otra manera de decir terrorismo. Eso no es decir que la violencia no es un problema, claramente es un problema que va generando trastornos dentro de los territorios, pero se requiere un enfoque que va abordando desde distintos ángulos. Yo, de verdad, uno ve ciertos avances con ciertos ministros y después se va retrocediendo, y yo diría que el discurso que tiene el Ministro Víctor Pérez no va respetando el Convenio 169 de derechos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y que al final, sí, yo tengo la sensación que se va generando mayor conflicto producto de la polarización que cada lado cree que tiene razón. Muy bien, señora Jane Simon, muchas gracias, doctora en Relaciones Internacionales, también docente de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con TVU nuevamente. Ya, con gusto como siempre.